Estudiantes de la Facultad de Derecho Incorporados a la Unión de la Juventud Revolucionaria de México tomaron las instalaciones de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca para rechazar las elecciones de concejales a realizarse este viernes 8 de noviembre. En entrevista telefónica para MVM Televisión, el dirigente de la Unión, Manuel Ramírez, detalló que las personas que contienden para las elecciones no cumplen con los intereses del estudiantado en dichas elecciones son elegidos 10 concejales, 5 catedráticos y 5 alumnos. La toma de la universidad, de las instalaciones de la universidad, fue de carácter político esto para dejar al descubierto y poner en evidencia y en denuncia cómo el poder ahora que hay una etapa electoral en la Facultad de Derecho empiezan a manipular a las amplias masas estudiantiles, a las bases estudiantiles. ¿Esto cómo? Pues imponiéndoles consejeros. Las políticas de hace tiempo vienen ya impulsando a candidatos a consejeros, pero esos consejeros son alumnos que no representan el interés del estudiantado, sino más bien el interés de los grupos de poder en el interior de nuestra Facultad. Cabe señalar que el pasado 4 de noviembre se emitió la convocatoria a los interesados aconsejales de la Facultad de Derecho. El 5 de noviembre se abrieron los registros, el 6 y 7 fueron las campañas y este viernes se realizarán las elecciones. Estos consejeros técnicos son los que vigilan el desarrollo y el trabajo que hace el director tal y como lo marca la ley orgánica universitaria. ¿Van a boicotear las elecciones el día de mañana? No está. No tenemos pensado esa actividad, pero vamos a ver de qué forma podemos hacer ver nuestra inconformidad ante este tipo de elecciones, que no son más que elecciones que van a legitimar ese consejo porque ya vemos cómo lo traman. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.